Vamos a dar inicio a esta colección de espectáculos y festividades cívicas. Vamos a nuestra Rosalena Reynoso Valera. Presente. Su servidora, a la serie especial del programa. Gustavo de Funa González. Presente. Presente. ¿Con Alejandra Arias Nuno? Presente. ¿Cuál es el señor Fernández? Justificó. Justificó. ¿Verdad, Luis? Justificado. Justificado. Bueno, pues, somos cuatro de seis. Sí. Gracias. Bueno, señor Fernández, muchas gracias. Voy a dar lectura a la orden del día para su aprobación. Primera, verificación de form y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y suba aprobación. Tercero, bienvenida a los asistentes. Cuarta, revisión de la convocatoria para la concesión de los estados municipales que se encuentran en el interior del palet y eventos más ocupados. Seguir en relación de la feria de los barrios 2018. Quinto, punto, pario. Sexto, ¿te acuerdan de acuerdo a la orden del día? Muy bien, pues, obviamente, en el principio se tiene que ir. Pues, bien, es nada más para presentar la convocatoria para ya lanzarla. Dos empresarios que se han acercado y se han comentado. Por los tiempos es mejor tener, lanzar la convocatoria mucho antes para que ellos también puedan tener la oportunidad de contratar a diferentes artistas. Ya que tenemos junto la feria de Aguascalientes y luego por lo que otra vez. Entonces, me interesa que sí lo podemos hacer con más tiempo, de igual manera. Como saben, la data, la cerveza corona nos pidió también convocar para que se hiciera el logo. El logo ya fue aprobado. Que aparecerán las datas de, creo que es la victoria, la cerveza victoria, por motivo de la feria. Entonces, también por eso nos hemos dado la tarea de hacer esto con más instalación para ya tener todo, pues, con tiempo. Tengo yo dos propuestas para la convocatoria. El año pasado tuvimos ciertos roces ahí porque manejamos el casino aparte del contrato del Palet. La persona que se quedó con la convocatoria, que también pasó el casino, a sabiendas de que ya se había reclutado el espacio y se había parado el permiso. Nosotros no pudimos hacer nada ahí porque las personas que no saben cuánto, no saben qué van a hacer, no. Y hubo dos casinos. Entonces, ya en este contrato se deja en claro que solamente es para realizar el rendimiento del Palet y que el casino se manejará a probar. Si quieren, ellos en el casino, pues también tienen que pagar, aunque sea todos los permisos y el usuario. ¿Pero puede ser que les parezca eso? ¿Un cobro? ¿Sí? Sí. Este, también se nos abrió muchas. No, no, sí, no nos pudieron. ¿En el casino como un año que el parque? ¿Ya verían mucho más? Sí, pero este año como se acercaron los esos a pesar de que ellos querían crear el casino, así. Teníamos la otra infraestructura que se le arregló al espacio y... O sea, eso no es. O sea, eso no es. No, sí, que tienen ganas de que eso no es para el uso del Palenque. Exacto. Para cualquier sitio del casino será otro. Sí. Sí, que sea en la parte. Sí, que sea en la parte. Otra cosa, el año pasado y el año pasado se tomaron dos millones, este año se formó en la convocatoria dos millones de cientos. A ver. No sé qué se les parece año. ¿Cuál es el año? Sí. O sea, dos años. Sí, sí. Pues bueno, no lo pasará tanto. Sí, sí les va bien. Si no, no se generan tanto. Sí. ¿Porque? Exactamente. Sí. otra cosa para hacer la selección yo recuerdo que en el primer año nos seleccionamos nada más la comisión no sé si se acuerdan que presentamos las sobres y a las personas a todo el camino pero para la selección solamente la comisión como tienen más acercamiento con esta comisión yo había platicado con la licenciada de que otra manera se podía hacer para que a mi hora de la camisa yo por este más fácil ya presentarles como decimos en la primera ocasión a quien se iba a otorgar me decía que lo que podemos hacer era llevar una comisión de hacienda colegiada con festividades y como es patrimonio del municipio entre estas dos comisiones definir quién se estaría con la concesión que no se les parezca en vez de subir al camino porque no es por nada pero por ejemplo quienes no sepan y tiene que rezar no sabes ni no sé qué es lo que podemos hacer ¿cuándo es el que podemos hacer? ¿cuándo seríamos? Chely y yo estamos en la siena ¿y la seríamos nosotros? sí pasadrejano Roberto el presidente y el doctor el doctor el doctor ¿quién está en la planta verta? planta verta es Susana y Susana ya lo visita ya no sé qué les parezca yo por favor levantar sus manos y estar de acuerdo con esta convocatoria con las adecuaciones que se agregaron es a la que lancemos para la concesión de panique para las fiestas de parque 2018 vamos a favor ya nada más que nos adecuemos la concesión de panique las fiestas de miércoles está abierto para que se empiecen a acercar todos los empresarios gracias siendo las 10 de la mañana con 43 minutos vamos a terminar esta comisión de espectáculos investigadores sin las